Vamos a debutar en el torneo pasado y bueno, este año va a ser para tratar de afianzarte Sí, sí, este año vamos a tratar de afianzarnos más en el plantel y bueno, tratar de sumar más minutos ¿Qué les inculca a Kusenka, sobre todo a los más jóvenes como vos? No, eso justamente, tratar de sumarnos más al plantel, a los que tienen más experiencia, ¿no? No, tratar de aprender más de ellos y bueno, ¿cuánto haces que estás en el club ya? Estuve hace dos años y medio Llegaste con la edad de sexta, de quinta Y ya tenés dos años en inferiores Sí, dos años en inferiores ¿Tus características? ¿Un delantero bien de punta? Un delantero bien de punta, por ahí también, segunda punta, depende de lo que el técnico Donde el técnico me quiera usar ¿Qué edad tenés? Veinte Y sin duda para los chicos inferiores debe ser un espejo ver que jugadores tienen la posibilidad de demostrarse en el plantel de primera Como tu caso, que ya jugaste algunos minutos Sí, sí, la oportunidad se le puede dar a cualquiera Es cuestión de minutos y bueno, cualquiera puede subir y si el técnico lo ve bien ¿Cómo viene el trabajo diario pensando ya en que falta poco para empezar el campeonato? El trabajo viene bien, son bastante intensos los trabajos Ya pensando en lo que va a ser el torneo y bueno, tratar de sumar más amistosos tal vez ¿Soñás con tener más minutos en cancha en esta temporada? Sí, es mi objetivo tratar de sumar más minutos y bueno, agarrar más confianza Creo que es el attitudino Vamos a ver con la química Sí, es mi objetivo